Número 3 ¿En qué estabas pensando? Puedo ver por su cara que no le gusta No me di cuenta de que era de cuello alto ¿Qué viste cuando lo elegiste exactamente? Estaba viéndolo de abajo solamente No me gusta este Siento que no favorece esta zona del estómago y la cadera Date una vuelta ¿Qué estabas pensando? Johanna y yo acabamos de decir más escotado, tú lo cubriste En mi defensa, no noté el cuello Creo que esto es suficiente evidencia De por qué los novios jamás vienen de compras Los novios que no escuchan No vienen de compras Las novias no valoran la opinión del novio Es que no escuchaste Es lo mismo de siempre No es mi estilo Y el hecho de que él ni siquiera notó lo de arriba ¿Qué ves cuando eliges un vestido? Debería haberlo dejado en el sofá de papá Necesitaremos un consejero matrimonial Exactamente La gente puede pensar que he sido dura y él lo intentó Pero, ¿cómo va a aprender si no se lo digo? Devuelta al probador, cariño Vámonos Es un poco difícil no ver todo el hasta arriba Esa parte, sí Es tan difícil, hombres Por eso no los llevas de compras Todas las opiniones que ha dado no han sido exactamente lo que quería Creo que le pediré que se vaya Señor ¿Sí? Necesito echarte ¿En serio? ¿Puedo ir por una cerveza? Ve por una cerveza Vete al bar, joven Andando con cuidado Realmente tengo que poner esto en orden Tengo un vestido con pedrería ceñido Sexy, perfecto para la novia Se va a ver Esperemos Espampanate Esta soy yo Así soy yo Sí Esto es lo que pensé Que usaría Me gusta el escote profundo Es exactamente lo que quería Lo amo No quiero cantar victoria Pero Este podría ser el indicado Vestido número cuatro Aquí viene nuestra novia Qué lindo Veo que te brillan los ojos y una hermosa sonrisa En verdad me encanta No tengo palabras y así no soy yo Me siento impresionante en él Maravilloso Un vestido fabuloso Estoy un poco enamorada de él No, un poco Estoy muy enamorada de él ¿Muestras demasiado? Esto es demasiado para ellos Pero en lo personal ni siquiera me importa Lo amo Sí Esa es mi novia ¿Qué pensará mamá, cariño? Ay, no sé Estoy muy nerviosa No sé si podría elegir este vestido Si lo odian Bien, señoritas ¿Qué piensan? Es hermoso ¿Eso crees? No esperaba eso Pensé que no estarías Que sería Demasiado No Es precioso Aunque es un poco escotado Es un escote respetable Y muy Elegante Se ve impresionante Y te queda fantástico Estoy tan orgullosa de mi mamá Porque se está relajando Y está disfrutando el escote Y no pensé que lo haría Johanna Te ves tan hermosa Y creo que se te ve fenomenal Tu figura se ve increíble Sé que es escotado Pero con todo el vestido Sigue siendo elegante En serio me gusta Creo que lo logramos Antes de enamorarnos Apasionadamente de él Sé que dijiste que El presupuesto es ilimitado ¿Cuál es el precio? Es de Dundon, London Y cuesta Tres mil Quinientos cuarenta y nueve dólares No Un precio fabuloso Un vestido fabuloso Pensabas en un velo Para el grandir Damas Tenemos a una novia Te convertiste en una novia Bueno, eso corona su belleza ¿No es así? Se ve muy hermosa Me siento tan madura Como si me fuera a casar No pude haber imaginado Un vestido más perfecto Tengo que hacerte una pregunta Le dices que sí al vestido Sí Definitivamente siento Que este vestido Me da todo el atractivo sexual Que necesito Es un poco más escotado Pero de una forma discreta Ay, cariño Te ves hermosa Ya quiero ver la cara de Dundon Cuando camine hacia el altar con él No Es un poco más escotado Me da todo el atractivo Porque el monopolio Me da todo el at土 oria Chau